EASY COS ¿Dónde carajo estoy? ¿Que alguien me explique? Mamá, ayúdame Estamos en... Esperen, ¿dónde estamos? Ay, tendré que decirles yo Nos secuestraron, hay una tipa con máscara de conejo Y la única forma de salir es reparando los generadores Espérate que... Aaaaaaah, me secuestraron Ya mierda, dejen de llorar como maricones Podremos salir si trabajamos en equipo Ni Ghostface me dio tanto miedo cuando vi su película Si Ghostface no dio miedo, pendejo Ese es una mierda asustando Él es el peor de los Slashers ¿Qué dijiste, pendejo? Eso es mentira Y si fuera verdad, yo De sangre y estoy orgulloso Soy un asesino armado y peligroso Y también Somos dos ídolos, los dos favoritos Ghostface sorprende cuando agarra el micro Si hablas de miedo, soy un puto mito Tú has tirado mil sobre mi careta Si eres esqueleto en color azul, meta Te pedo este nivel que te sobrepasas Pasa que a mí me respetan hasta el de ti ¡Guata! ¿Qué mierda fue esa mamada? Aaaaaaah, ten más cuidado reparando ese puto generador, cagazo Perdón, es que me quedé pensando en Freddy Krueger Él sí daba un puto miedo Y peor, cuando decía su canción Me gustaría volver a escuchar ¡Cállate mierda! Un, dos, Freddy va por ti Tres, cuatro, no puedes huir Cinco, seis, vengo del mestri Y seré tu pesadilla cuando vayas a dormir Aaaaaaah, por tu puta culpa, carajo ¿Yo qué mierda hice? Uy, no Que pro que soy, me salió XD Mierda, no, a ti un carajo Bueno, mejor me voy a ayudarlo Pa' que no se muera Aaaaaaah, escuche, esa canción es de la tiba, ¿verdad? Aaaaaaah, escuche, esa canción es de la tiba, ¿verdad? Ufff, de la que me salve Ayúdenme a... Ah, que esto me está matando Aaaaaah Tranquilo Que ya te salvo Gracias Ahora buen sígueme Y no hayas ruivo Ya por favor, currame Claro Lo haré con mucho cuidado Ayáááá, eso no es cuidado Sornibro, ahora sí Ahora a reparar esta mierda Ay no Ouch eso volvió puta Por acá lo vi pasar a ese pendejo Ajá acá estabas Ay no por favor suéltame Ayúdeme No tú te vas a morir Nadie te salvará No por favor ahí no me cuelgues Voy a buscar a los otros putos Chao cuídate xd Puta pero que pendeja que es No no gastes tu fuerza En vano no hables Ay eso no funcionó Ay carajo Ayúdenme mierda Ay no Gaviria salvada Gracias men Escondete que la asesina ya viene Te dije que te quedaras ahí tomas aas Ay no a a a a que puta a mi ultima palabra es Tu madre es hombre asesina de mierda Que dijiste mierda muere por eso Ahora buscad a los otros Bueno gente eso fue todo Primero voy a decir algo Me cambia la foto de perfil de Kaneki a Crash Bandicoot Porque otro amigo loquendero tiene la misma foto Y como el tiene mas tiempo usando lo que yo Pues le dejare que el lo use Y otra cosa He jugado mal porque recien tengo esta hora de juego Y por eso jugué tan mal Bueno yo me despido Si te gusto dale manito arriba Y si es primera vez que ves mis videos Suscríbanse Soy David Loquendo Y hasta el próximo video Adios